Peligro Bueno amigos hoy os traemos un nuevo juego MacPixel Siiii Este nuevo juego es el amo de los random Bueno para la gente que no lo hace es un juego Que va en 8 bits La musica es en 8 bits Y el juego es super pixelado Es super ultra mega super random Y por eso lo estamos subiendo No subimos nada que no sea random Bueno niños Que paje MacPixel Que puerta abrimos La primera la primera la primera Abrir la puerta Ah se Claro abrir una puerta y te encuentras un perrito caliente Vale Capítulo 1 Round 1 Off you MacPixel Salud tío Oh No No Vale Coge al perrito Pero por eso estamos que chundos Si si Ahí 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 dale Y se le pongo en la cara, tío Nada, ya explota Bueno, por lo menos estamos vivos ¿Qué significa que lo hemos hecho bien? No, sí, eso significa que lo hemos hecho todo mal Un hospital, un hospital, vale Vale, coge el hacha La he salido, tío Vale, no Apaga, apaga, apaga ¡Asca! ¡Asca! Oh, mierda ¡Boom! ¡Boom! ¡Se ha ido para atrás! ¡Asca todo de la puta mierda! Ahora vamos a Mongolia Vale, a ver ¿Qué no está en la Mark Pixel en China? Vale, ¿qué va a hacerlo al tío este? Al Buda, al Buda ¡Está mudado! Le ha lavado la cara ¡Eh, lo hemos conseguido! ¡Mark Pixel, lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre, eh! ¡Un volcán! Vale, Mac Pixel en el volcán Mac Pixel en el volcán, joder ¡Ah, a ver! ¡Uhh, un hueso! ¡A la vaca, no! A ver, vamos por el culo a la vaca, bravo Le doy por culo a la vaca ¡Algo culo a la vaca! ¡A 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 la vaca, no! Oh mierda nos han quitado los puntos No vale tío, no vale, nos han quitado los puntos Vale, vale, estamos en un tren Tren, no? Es una especie también Me gusta el tren I like trains Vale, metes al viejo Al viejo, no tiene dentadura al viejo Al tío, pues al otro tío, entonces No, 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 solo puedes dar al viejo tío Hay una cámara, eh Una cámara? Al tío, pero lo sabe al tío Tira a ti en los cojones Ah Ah, lo tiene en la pierna Bueno, lo tiene en el pie Qué cara tiene tío Era una bomba Me ha chido la bomba por la ventana Bueno, no lo hemos pasado Vale, 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 vale Macpixel pasando eso todo En el instituto, Macpixel va a la escuela Macpixel va a la escuela Las taquillas se pueden abrir Pues... Ojalá Venga la bomba Es una puta bomba, tío Vale, pues... Vale Qué cojones Oh, mierda A la mierda A la mierda A la mierda el niño Jódete, peluera Vale La isla, vale Tenemos que volver a... Tenemos que volver a hacerlo, vale Antes habíamos dado el perrito a... Vale, al tío, vale No, tío, no A nosotros mismos Es verdad, sí ¿Lo damos antes del ketchup? Hostia También hay una criatura ahí atrás, a fondo ¿Verdad? 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 Está en la cara Jajajaja Es un indigente Es un asmo de maría Es un asmo de maría Es un asmo de maría Jajajaja Qué bueno Bien, bien Madre mía Muy bien, Madre pixel Omni ¿Cuál instituto? Bueno... El hospital Vale, el hospital, vale Vale, el hacha Mira... Yo creo que hay que... La biografía La biografía La biografía ¿La ventana? La ventana, bueno, sí Ah, pues en la otra, en la cortinilla ¿Qué cojones ha hecho, tío? Eso es su brazo Ah, lo he bajado Lo he bajado Oh, mierda No ha salido para nada No Vale, pues antes no cojas Después ya no cojas el hacha Vale Vale, volcán, volcán, volcán A lo mejor me tengo que tirar la pava ¿Qué sabe? En la... En la camilla Jajajaja A ver... Inse... Vale, la pava, déjalo a la pava Voy a la pava, la muestra Vale, se me voy a la barca Eso ¡Lo baja! Ah, tío, ya está Jajajaja ¡A la mamaguarra! Vale, a ver... Tampoco... Tampoco Tienes que mirar en los sitios Porque muchas cosas... Están muy pequeñas Están muy pequeñas En el estilo de la pasada, ¿no? No, en la escuela de la pasada, tío Vale, a ver... Coge... El trofeo se puede coger? No A ver... Pulsa abajo El trofeo, abajo Me la vas a ver tú ¿Te ha pasado el tiempo? Joder... Tu putada No, pues... No prendas aquí Ya coge el trofeo antes Ah, vale... Los blancos... Sí, sí, claro, claro... Los blancos ya te los has pasado Vale... Dale a la pava Al tío No, no tiene genital No, no tiene genital No, 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 no No, no, no ¡Ole! 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 ¡Ulturidad que me ha tirado! ¡Ay! ¿Lo lo hemos pasado? Sí Bien, tío, bien ¿La clave se está en la charita? Sí A ver... Es que la solución es más simple de lo que parece A ver... Esperate... Vamos a... Con calma esto Insert virgin Dale... Dale a la insert virgin Ah, vale... Quiero... Me da la vaca ¿Lol? Se ha tirado el mismo ¿Qué? Bien... Se ha tirado... Puede insertar virgen y se tira Sí Puta la pixel Vale, vale... A la alarma... A la alarma de incendio Una parada en toda la cara Se pillan Se pillan ¡Venga, bomba! Vale, mierda, no Nos la hemos comido nosotros Nos la hemos comido nosotros Y de bocas ¡Aaah! Es que ya lo hemos conseguido Me he quitado todos los puntos Vale, vale, tenemos que volver Puedes... Puedes hacer skip con el ratón derecho Dale... Cuando no... Vale... Coge el trofeo o algo No, tío, que se guía la toma el medón Claro, le toqué al trofeo ¿Puedo poner una cosa? Vale... El trofeo La música está genial, joder Tiene bits Me encanta el Aline Que va yendo por arriba por el cielo Y lo para, lo para No, pero está todo el rato por ahí Igual en el que me pasté Siempre está Vale, va el trofeo Vale... Pasa la cara La tortilla La tortilla Eh... Sí, no? Dale al arma No, por favor No entiendo No entiendo Dios santo Vale, esto Joder, es que cuando Mark Pizzle está en random Joder Acaba confundiendo A ver, dale al trofeo Al niño A ver... Que el niño nunca ha hecho nada Antes lo ha matado a un niño Creo Toma Toma hijo de puta Dale... Dale... A la incendios A la señora... A esta de internet Vale, esto es el lavabo Claro Eh... Eh... Me suelta Y lo cambia Hala, hala Adiós chaval Eso, eso Sí, sí, a ti hijo Salva el mundo Sí, espero que te guste A tu madre Oh... Que bueno Billy Que bueno Billy el héroe de la semana De puta madre Bueno, y... Hasta aquí la primera parte, ¿no? La primera parte de Mapizzle Random Park Espero que os haya gustado Y si... Os malo mucho Seguiremos haciendo Efectivamente Hasta luego Jejeje